Estamos muy contentos de poder hacer esta segunda edición de Intersecciones, repensar desde El Salvador las relaciones entre cultura y desarrollo. Queremos dar la bienvenida a todos, por supuesto, pero especialmente a Alfonso Martínez, que por las horas comentábamos con Cris que estamos experimentando horarios para poder hacer coincidir y confluir a gente desde España y también desde El Salvador y desde otros muchos países de América Latina. Aquí son las diez y pico de la noche en España, yo también, como Alfonso, estoy en España, pero encantadísima de estar con ustedes. Hoy hace exactamente dos años, en realidad aproximadamente, fue un 22 de octubre de 2018, cuando inaugurábamos la primera edición de Intersecciones. Y en aquel momento, pues realmente no nos imaginábamos que íbamos a hacer una segunda edición. Fue un proyecto que hicimos de alguna manera para celebrar o como parte de las celebraciones del Centro Cultural de España, que en aquel momento cumplía 20 años. Y no nos imaginábamos, además de que iba a haber una segunda edición, que iba a ser tan especial, tan rara y tan marcada por estas circunstancias desoladoras que estamos viviendo. Bueno, pues como sabéis, me imagino que por la prensa hace apenas un par de semanas se alcanzó la cifra de un millón de fallecidos a lo largo de todo el planeta, ¿no? Que así en números, lo que dicen los periodistas cuando trabajan el periodismo de datos, puede suponer como una cifra muy fría, ¿no? Pero estamos hablando de un millón de personas, ¿no? Que han fallecido en estos meses desde que se inició la pandemia. Hace dos años, cuando inaugurábamos este curso con autoridades de Naciones Unidas, del Ministerio de Cultura y con la presencia del embajador de España, lo que fue para mí más importante es que lo que teníamos era la sala llena, ¿no? Ahora estamos en España independientes, cada uno en su casa, no hay un debate físico, ni presencial, ni conversaciones de pasillo, ni el cafetito para comentar cosas, para provocar acercamientos, pero aún así no queríamos dejar pasar esta oportunidad de realizar una segunda edición porque pensamos que hoy más que nunca es importante recalcar la importancia de la cultura en tiempos de crisis, la importancia de la cultura como motor de resistencia y al mismo tiempo como motor de cambio, la importancia de considerar la cultura como bien esencial para nuestras sociedades, que nos permite vislumbrar futuros posibles y perseguir los cambios necesarios para lograrlo. Cuando pusimos en marcha este proyecto en el 2018, como os decía antes, pues que era en cierto modo como parte de las celebraciones de los 20 años del Centro Cultural y no queríamos dejar pasar en esas celebraciones toda la programación y la planificación que el Centro Cultural había hecho en torno a la estrategia de cultura y desarrollo. Una estrategia que de algún modo ha marcado nuestra programación y nuestra planificación y que creo que ha convertido a España en un referente en temas de cooperación cultural. Y de esa estrategia, obviamente, Alfons es responsable, ¿no? Porque fue el papá de la Estrategia de Cultura y Desarrollo cuando estaba de director de culturales en la Agencia Española de Cooperación. Así que queríamos en aquel momento reflejar y contar cómo se había trabajado en cultura y desarrollo desde los centros culturales. En El Salvador, en concreto, haciendo recapitulación, nos da cuenta de que habíamos trabajado en casi todas las líneas, que eran siete de las que son siete de la Estrategia de Cultura y Desarrollo, pero sobre todo en cuatro ejes. Habíamos trabajado muchísimo en formación, educación, comunicación y pensamiento a través de la realización de cursos, de seminarios, de talleres, de clínicas, de espacios de formatos diversos, siempre abiertos al aprendizaje y al fortalecimiento de capacidades y pensamiento crítico, siempre vinculados a temas culturales. Este proyecto es un ejemplo de ese tipo de programación que va más allá de la actividad cultural y que busca generar un espacio de pensamiento. También trabajamos en los ejes de patrimonio y memoria. Hemos trabajado en temas de recuperación y visibilización de memoria a través de seminarios, documentales, exposiciones, conciertos, siempre desde una mirada de respeto y promoción de la diversidad cultural y de los derechos humanos. Y aquí estamos hablando desde proyectos vinculados a la cultura y lengua náhuatl hasta otros cuyo objetivo es recuperar la memoria de víctimas y desaparecidos tras la guerra civil o colarar, por supuesto, con la recuperación. Se han trabajado proyectos de espacio público, ciudadanía y fortalecimiento de la sociedad civil. Proyectos como La Casa Tomada, que el año pasado cerró un ciclo muy importante con el cierre del local que lamentablemente se vendió y no pudimos seguir manteniendo. Pero al mismo tiempo hemos dado inicio a otro proyecto también muy vinculado a esos conceptos de espacio público y de ciudadanía como es el proyecto de Experimenta Ciudad. Y siempre trabajando la cultura como derecho. Derecho a acceder a los productos culturales de cualquier tipo. Derecho a crear y a participar con independencia de nuestra procedencia, de nuestra clase, de nuestra raza, de nuestro gen. Y en esa estrategia de cultura y desarrollo me gustaría mencionar que probablemente muchos de los que estáis en este seminario ya la conocéis, ya habéis trabajado con ella, pero antes de empezar estos cinco días de pensar la cultura y el desarrollo me gustaría leer, para que todas la tengamos en nuestro subconsciente estos días que vamos a pensar juntos, la definición de cultura de la UNESCO, que es en la que se apoyaba la estrategia de cultura y desarrollo de la EFID. Me parece fundamental tener esta definición en la cabeza cuando hablamos de cultura y desarrollo. Dice, La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias y el hecho de que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella, discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. La cultura y su rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo normativo elaborado en el ámbito cultural, a las políticas culturales. A partir de esta definición, para mí lo clave es que se sitúa al hombre como medio y como fin del desarrollo, no una idea abstracta asociada al desarrollo económico, al crecimiento, al PIB, sino una persona viviente, humana, con una infinita diversidad de necesidades, civilidades y aspiraciones. Una persona que se reconoce a sí misma y a su entorno y que construye su realidad circundante, anclada en el pasado y la memoria, atravesando el presente y perfilando lo que podrá ser nuestra realidad futura. Y después de ese repaso importante a la definición de cultura que nos proponía en 1982 la UNESCO y que si bien a partir de ahí se han desarrollado otras múltiples definiciones de cultura, todas también muy pertinentes, creo que tener esta en la cabeza nos ayuda a las acciones que se nos vienen a lo largo de toda la semana. Y por otro lado, me parece importante y me imagino que de eso también hablará Alfons en su conferencia, es muy importante también situarnos en el contexto de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han sustituido a los Objetivos del Milenio y que lamentablemente ni los ODM ni los ODS definen e incorporan ningún objetivo específico sobre cultura y desarrollo a pesar de esta definición de la UNESCO, que no deja de ser una agencia de Naciones Unidas. Citando a Alfons en un artículo que publicó hace tiempo, en estos años que van desde los ODM hasta la actualidad, diferentes actuaciones a nivel local, agencias nacionales como organismos multilaterales, han llevado a cabo un gran número de actuaciones en el campo de cultura y desarrollo con resultados muy evidentes y contrastables. El trabajo de estos 15 años ha permitido identificar que en este mundo globalizado y diverso, la cultura es un factor imprescindible para el desarrollo y aporta elementos para incidir positivamente con los objetivos planteados. Dentro de las múltiples líneas de reflexión, intercambio y consulta para elaboración de los ODS, se llevó a cabo una campaña global denominada El futuro que queremos incluye a la cultura, con apoyo de organizaciones, sociedad civil y miles de personas y expertos de más de 120 países colaboraron en esta campaña y, sin embargo, a pesar de todo esto, no se incorpora ningún objetivo que trate directamente la dimensión cultural al desarrollo. Sin embargo, si bien no hay objetivos específicos vinculados a la cultura, sí que se marcan espacios a través de varias de las mías establecidas y desde la cultura, desde luego, no hemos querido dejar de vincularnos a los ODS y, aunque sea por las grietas, hemos tratado siempre de hacernos un espacio. Y, bueno, no me quiero extender mucho más. Creo que lo importante de hoy va a ser la conferencia de Alfons. Así que, para finalizar, solo recalcar que, desde el Centro Cultural de España en El Salvador, en esta coyuntura actual que estamos viviendo, sentíamos muy necesario generar estos espacios de diálogo y de pensamiento crítico en torno a los tíos que representan para la cultura la crisis sanitaria que estamos viviendo y sus consecuencias. Necesitamos preguntarnos en colectivo cuál debería ser el papel de la cultura tener una incidencia real en un desarrollo sostenible que vislumbre un futuro más justo y equitativo y que genere espacios de cambio para perseguirlo. Queremos hacerlo desde El Salvador, pero siempre partiendo de lo local para pensar globalmente, tejiendo redes con España con el resto del espacio iberoamericano, sabiendo que esta pandemia nos ha unido a todos en un destino común. Y para terminar, recordar que este curso se va a organizar en cinco ejes. Hoy con Alfonso Martínez estaremos hablando de repensar las políticas públicas y su relación con la gestión cultural, la cooperación y el desarrollo en tiempos de pandemia. El martes mañana estamos hablando de la cultura como registro de la historia, quién cuenta la pandemia. El miércoles hablaremos de nuevas formas de hacer cultura a los artistas ante la pandemia. El jueves nos centraremos en los derechos culturales, la desigualdad y la participación ciudadana. Y el viernes hablaremos de los cuidados, el arte y la cultura como antídoto y vacuna contra el virus. Todos estos ejes van a tener ponentes salvadoreños, españoles e iberoamericanos, voces desde El Salvador hasta Chile, desde Colombia hasta España para generar relatos y pensamiento en torno a la pandemia, la cultura y el desarrollo. Además, tenemos muchas actividades paralelas que les animamos a que consulten la agenda para poder participar en ellas por citar una muy importante y vinculada a este seminario que inauguramos hoy. Esta tarde a las 7 se inaugura, se presenta el libro Intersecciones, la memoria, el libro correspondiente a la primera edición de Intersecciones, ya como libro físico y como actividad física y presencial que haremos en el Centro Cultural y a las que cumpliendo toda la normativa, guardando las distancias de seguridad y las normas de higiene, pues esperamos que pueda ser un espacio seguro para poder presentar el libro y compartirlo con ustedes. Y sin más preámbulo, les voy a presentar a Alfonso Martínez, que es un gran honor para nosotros que esté aquí. Alfonso es profesor titular jubilado de la Universidad de Girona, director honorífico de la Catedra UNESCO Políticas Culturales y Cooperación. Alfonso es responsable de la Dirección Científica del Grupo de Trabajo sobre Cultura y Desarrollo Sostenible de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, REDS. Es experto en el campo de la formación de gestores culturales, cooperación cultural y desarrollo y políticas culturales. Tiene publicados diferentes libros, artículos y trabajos en el campo de la gestión cultural, de las políticas culturales, cultura y desarrollo y cooperación cultural internacional. Ha impartido docencia en diferentes universidades de España, Europa y América Latina y ha dirigido proyectos de cooperación cultural en instituciones internacionales a lo largo de todo el ámbito iberoamérica y europeo. Querido Alfonso, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y ahora sí que es la palabra para dar inicio a la confinación. Muchísimas gracias. Muchas gracias Eloisa, muchas gracias al Centro Cultural de España, de El Salvador, por esta invitación que me permite compartir con ustedes algunas de mis reflexiones sobre este tema vamos a triangular como tres temas, el tema de la gestión de las políticas públicas, el tema de cómo están las relaciones en cultura y desarrollo, cómo podemos trabajar y, por supuesto, ponderar todas estas reflexiones en clave del entorno, el contexto que estamos viviendo a nivel de la pandemia y todo lo que repercute. En primer lugar, quería, antes de entrar un poco más en materia, quería evidenciar que el COVID-19 se nos ha presentado como un problema sanitario que no solo es sanitario, pero que es un problema sanitario que altera el sistema social que teníamos previsto sobre todo porque para atender a este problema sanitario hemos de reforzar la estructura local porque donde se identifican los enfermos, donde se cuidan los enfermos y donde se puede hacer prevención para que no haya más contagios de esta enfermedad es a nivel local. El nivel local como siempre, como una referencia, una referencia que lo local cubre estas necesidades. Pero por otro lado hemos visto que lo local ni lo nacional pueden resolver el problema. Ya no es un problema nacional, sino es un problema que se tiene que resolver de forma global y por esto estamos viviendo una situación que aunque hay nacionalismos que quieren pensar que pueden resolver o no lo pueden resolver porque cada país está al lado de otro país. Nosotros aquí en España tenemos todo el norte de África. Si nosotros vacunamos a todos los españoles pero no se vacunan los pobladores que viven en África o los restos de los países de Europa no vamos a solucionar la pandemia. Por lo tanto la pandemia la tenemos. Entonces la solución es global. De alguna forma se nos ha presentado algo que antes hablábamos a nivel teórico la relación entre local y global pero ahora estamos ante un laboratorio importante para esta relación es decir un problema que se manifiesta localmente pero que su solución es global y esa solución es global siempre que haya cooperación la cooperación que hay en este momento de todo el mundo investigando a ver quién encuentra las soluciones a quién encuentra vacunas la solución porque necesitamos cooperar para responder a esos problemas y esto es el tema que atañe al tema de la política de la cooperación al desarrollo es decir el desarrollo sostenible la lucha contra la pobreza la reducción y la liquidación del hambre en el mundo es un problema que aunque se manifiesta local o nacionalmente es un problema que requiere de la cooperación internacional para resolverse no se puede resolver esos problemas a nivel local y nacional entonces eso es importante porque ahora estamos viviendo una realidad que no se pasa sobre nosotros ya tenemos un bienestar no el bienestar está compartido porque fruto de las migraciones y el movimiento la movilidad que decía Bauman la globalización va a dar una gran movilidad el bienestar ya no es nacional el bienestar es transnacional si no hay bienestar al otro lado de mi frontera la gente querrá venir a mi lugar que hay condiciones de vida y esto en América Latina en África en Europa en todos los sitios en Europa no se puede proteger de la movilidad y de las migraciones porque esto siempre ha sido así por lo tanto estamos ante este reto global pero vamos a entrar un poco en materia un poco más técnica y haré comentarios en relación a esto en ese sentido yo voy a intentar compartir con ustedes una presentación que ir explicando si les parece bien en este título tan no sé si se ve bien la presentación si bueno pues esta idea de repensar las políticas y la gestión me gustaría hacer dos partes una primera parte y voy a hablar de la gestión cultural aquello que ustedes están implicados y por otro lado hablaré luego de la cooperación y el desarrollo yo siempre he mantenido que la gestión cultural no es una ciencia ni una teoría ni tiene una epistemología propia sino que la gestión cultural es una praxis es una praxis es algo que responde a un encargo social muy complejo es decir un encargo social que para resolver las necesidades culturales de los individuos y de las comunidades y de las sociedades ¿no? y sobre todo para desarrollar ciertos proyectos culturales necesitamos especializar a alguien encargar a alguien que lleve asuntos culturales es decir aunque nosotros tengamos una vida cultural comunitaria muy intensa y la comunidad tenga sistemas de autoorganización para algunas partes de sus necesidades culturales llega un momento que para organizar un museo de esta cultura o para organizar una biblioteca o un centro cultural o para organizar una gran producción audiovisual sobre nuestra cultura es necesario realizar un encargo social este encargo social y este encargo social se caracteriza porque por dos cosas en primer lugar porque siempre está cambiando es un encargo social dinámico que cambia de acuerdo con la realidad del contexto en cada contexto cambia podríamos decir teniendo en cuenta mis primeras palabras que el contexto del COVID-19 está cambiando este encargo social se tiene que reformular este encargo social de la gestión cultural y otra característica del encargo social a la cultura que es la base de la gestión cultural gestión cultural como motor de las políticas culturales públicas está que no se nutre de diferentes aportaciones disciplinares es decir de alguna manera necesita aportaciones del derecho de la economía de la filosofía de la psicología etcétera esta aportación por esto en la mayoría de los cursos de gestión cultural yo más de 30 años de experiencia cuando les pregunto a los alumnos de qué han hecho qué han estudiado etcétera la mayoría son de profesiones muy diferentes eso es una característica una constante es decir personas de diferentes procedentes disciplinares que se dedican a la gestión de la cultura y es necesario no coincide la gestión cultural con una formación y con una profesión determinada esto es un tema a tener en cuenta y también es importante este concepto de complejidad complejidad es decir que no hay soluciones fáciles que cada lo que caracteriza la complejidad es que a pesar de que tengamos referentes conceptuales propios cada respuesta a cada problema se tiene que situar en su propio complejo en su propio perdón contexto es decir existe una gestión cultural para un contexto y un contexto que necesita una gestión cultural un encargo social para un contexto y un que no puede ser esto es un tema importante a tener presente perdónen disculpen este tema de la gestión entonces cuando hablamos de las políticas culturales requieren un modelo de gestión cultural si las políticas culturales cambian el modelo de gestión cultural va a cambiar si las políticas culturales se han de adaptar a contextos diferentes tendrán que cambiar y aquí entraríamos en la primera reflexión en que no es fácil en este momento saber cómo será la gestión cultural en el post-COVID-19 tenemos algunas referencias pero aún es pronto para saber cuáles son las consecuencias porque esto va a ser unas consecuencias bastante importantes desde la perspectiva de los derechos y los derechos culturales el encargo social surge como respuesta a las necesidades culturales a este concepto tan difícil de definir que son las necesidades culturales de las personas a nivel individual comunidades y sociedades este es de alguna manera es dar respuesta a este derecho que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural que es la base del derecho cultural y las necesidades culturales a la larga es interpretar las necesidades culturales en esta vida cultural en este concepto de vida cultural de derechos que no es un concepto de cultura cerrado sino es un concepto de aquello que pasa entre los humanos en relación con las vivencias de su cultura desde la expresividad entonces aquí se plantea este encargo social que responde a la vida cultural pequeño paréntesis lo que no se ha evidenciado lo que no se ha evidenciado la pandemia es que de alguna manera no sé en sus países pero aquí en España se paralizó cuando hubo la primera parte de la pandemia se paralizó el sector cultural se cerraron todo se cerraron las bibliotecas los museos los teatros los cines todo se paralizó ¿qué pasó? pues pasó que la gente reorganizó su vida cultural y reorganizó su vida cultural de tal manera que dio más importancia a la vida cultural privada o dentro de los hogares a la vida cultural compartida en los espacios públicos y en los equipamientos culturales apareció un fenómeno importante en esta vida cultural que quizá ya sabíamos que existía pero no sabíamos la importancia que tenía y era que las personas que tenían conexión a internet pudieron satisfacer sus necesidades culturales a través de la conectabilidad de internet y también apareció una nueva brecha social que las personas que no tenían ni aparatos ni recursos ni acceso a internet porque acceso a internet es un bien privado que no es accesible en todo el territorio esas personas se quedaron al margen de la posibilidad de organizar esta vida cultural por lo tanto apareció un nuevo problema social que tendremos que asumir en el futuro como algunos ya han manifestado de que el derecho al acceso a internet se está convirtiendo en un derecho cultural o en un derecho humano básico y esto si le añadimos que al internet yo puedo satisfacer mis necesidades en la vida cultural le añadimos que mis hijos pueden estar en contacto con el centro educativo cuando no ha podido ser que a través de internet puedo conectar con mi servicio médico de referencia con internet puedo teletrabajar y seguir haciendo mis trabajos y con internet puedo tener acceso con la administración pública a través de trámites etcétera estoy hablando de no un internet para el divertimento y para el uso de las necesidades culturales en internet con una mayor facilidad y diríamos si uno no tiene acceso a esto ¿cómo va a tener en cuenta? por ejemplo en España se ha aplicado en este momento este concepto de renta vital básica esta renta vital para las personas que tienen recursos pero toda la gente que quiere solicitar esta renta vital lo tiene que hacer a través de internet con tradición cuando muchas de las personas que tienen necesidad de acceder a esta renta vital a esta ayuda vital básica no tienen acceso a internet o no tienen capacidad para usar internet para resolver sus propios problemas por lo tanto estamos ante un hecho bastante importante tener en cuenta esta vida cultural que hemos observado que tiene un dinamismo entre vida cultural privada y colectiva hemos visto que la vida cultural sigue y la gente se ha organizado durante este tiempo se ha organizado cantando no sé qué ha habido gente que ha presentado composiciones que han trabajado desde cada uno desde su casa diferentes instrumentos y que se han armonizado en una producción producciones audiovisuales producciones conciertos en las terrazas en los balcones de las casas hemos visto cosas interesantísimas fenómenos interesantísimos como de una calle los vecinos de delante al otro lado salir a las ventanas y compartir cosas y poner música y tocar una señora que en un ático de Madrid cantaba arias porque tenía capacidad y los otros las escuchaban cantidad de cosas que hemos visto que era una manifestación de la vida cultural cuando el sector cultural estaba paralizado es solamente esta idea esta idea de que la vida cultural siempre sigue adelante esta vida cultural que quiere decir la interacción entre individuos y grupos sociales siempre para satisfacer sus necesidades culturales en libertad en autonomía pero sobre todo satisfacer las necesidades culturales como un primer nivel de desarrollo de una comunidad una sociedad este concepto ya del año 97 el famoso informe de nuestra diversidad creativa de UNESCO 1997 es de hace bastantes años pero de una gran actualidad yo les recomiendo que ustedes busquen en internet este texto y lo lean nuestra diversidad creativa decía las necesidades culturales de los individuos en libertad el concepto de libertad cultural para decir mis necesidades culturales y aquí empezaba a plantearse un problema importante un problema que es decir el primer nivel de complejidad es quién define las necesidades culturales el Estado o el individuo grupos sociales influyentes o no grupos sociales influyentes es decir ¿el Estado decide mis necesidades culturales? yo me pregunto no a ver mis necesidades culturales las decido yo y yo puedo tener necesidad cultural de ir al teatro puedo tener necesidad cultural de leer pero por ejemplo no tengo necesidad de ir al cine porque no me gusta porque claro la cultura es un conjunto de aceptaciones y rechazos ¿no? es esta esta subjetividad me gusta o no me gusta no es bueno no es malo ¿no? yo siempre digo a mis alumnos que la gestión de la cultura es la gestión de lo intangible es la gestión de lo pidable no hay verdades verdades entonces el primer nivel es que el individuo fruto de su libertad cultural y en ejercicio su necesidad cultural decide sus necesidades culturales y aquí entraríamos en un tema que no podemos tocar hoy como uno decide sus necesidades culturales pues en clave a las competencias culturales que tenga y aquí encontraríamos una relación con la educación con la formación con la educación formal y no formal e informal es decir con todos los tipos de educación que es el proveedor de capacidades para decir esto y sobre todo lo que no podemos aceptar en un entorno democrático es que el Estado decida mis necesidades culturales ni que ningún grupo social las decida un grupo aunque sea un grupo ilustrado y entonces aquí hay un dilema importante para las políticas si aceptamos así las políticas ¿qué tiene que hacer? ¿qué tiene que hacer el Estado? claro y entonces el Estado aquí tenemos que buscar esta interrelación entre lo individual lo grupal lo comunitario el Estado y el privado y el mercado que también está aquí es de alguna manera que encargo y en clave a la pandemia ¿cuáles serán los nuevos encargos sociales que concluirán en la gestión de la cultura a partir de ahora? eso es lo que tienen que pensar ahora a nivel individual a nivel comunitario a nivel de Estado pero seguro que lo que estamos viviendo va a cambiar enormemente de panorama por lo tanto esta complejidad se expresa en que no hay lo que son necesidades culturales establecidas y tampoco hay qué tipo de encargo social tiene que hacerse la cultura por lo tanto aquí cada uno se tiene que configurar de acuerdo con su contexto esto es la complejidad buscar soluciones plantear problemas primero plantear bien los problemas in situ y buscar soluciones in situ plantear problemas contexto buscar soluciones para un contexto y luego tenemos conocimientos y cosas que sí pero no vamos a trasladar las respuestas porque cada una de ellas tendrá su propia dificultad en ese sentido les he planteado como unas evoluciones que van a pasar en las políticas culturales por ejemplo una evolución era que frente a los ministros políticos culturales del Estado tradicional el Estado papá patriarca el Estado que cree que da cultura al pueblo el Estado que a veces construye una figura como es la cultura nacional y que ahoga otras culturas que hay en la realidad de su territorio ese Estado tradicional frente a estos a unas políticas en base a derechos culturales que ustedes ya tratarán con una excelente profesora que he visto en el programa que es Beatriz Barreiro y sobre todo hacia un nuevo contrato social para la cultura lo que está pasando en la cultura en nuestros países es que requerirá un nuevo contrato social para la cultura es decir qué función tiene el Estado la cultura y qué función no tiene la cultura no vamos a dejar la cultura en lógicas únicamente de mercado sino también este Estado tendrá que ser un Estado no dirigente de la cultura no que define los contenidos de la cultura sino que facilita que garantiza facilita la circulación de la cultura y la su producción y por otro lado que garantía a los derechos de participación de la vida cultural esa sería una primera evolución que vemos que será que ya estaba en marcha pero que tendrá más evidente otra segunda es de una concepción de cultura excesivamente disciplinar y departamentalista y teórica y a veces una determinada visión de la cultura procedente de poderes o de élites dirigentes élites culturales o artísticas que tienen un colega de cultura a un concepto de que estamos viviendo en un sistema cultural y que tiene muchas es nuestro sistema cultural esta visión sistémica tiene muchas interdependencias con otros sistemas sociales sistema cultural y sistema educativo sistema cultural y sistema jurídico esta idea de muchos la articulación de muchos subsistemas en las sociedades complejas y esta idea de sistema cultural quiere decir que cultura no es aquello departamental las competencias del ministerio de cultura el ministerio de cultura tiene competencias en parte en el sistema cultural pero ustedes saben que para hacer una programación cultural no es necesario solamente tener un teatro tener un teatro sí pero también tener transporte público y tener seguridad en la calle y tener muchas más cosas es decir no solamente lo que consideramos sino que hay mucha interdependencia y esto nos acerca a la sostenibilidad al desarrollo sostenible porque hay relación y esto nos acerca a una idea fundamental en este momento la relación entre el sistema cultural y el sistema sanitario en una sociedad que está viviendo una pandemia eso sería una preocupación cómo se relaciona pero esta visión no departamentalista de la cultura sino a una cultura más sistémica entender el sistema cultural más allá porque fíjense bien es decir ya pueden hacer el ministerio de cultura pero si no llega como decíamos hace un momento internet si no llega el transporte público si no hay seguridad si no hay integridad física para los ciudadanos esto afecta a la vida cultural la vida cultural es muy sensible a muchas cosas y esto es un tema a tener en cuenta esa segunda evolución hay otra evolución importante que es yo siempre digo que es una la cultura mira demasiado pasado no estoy diciendo que la memoria la tradición la conservación no sea importante no estoy diciendo esto pero mira demasiado pasado y a veces este pasado le genera una visión excesivamente conservaduricionista del pasado a una tensión más clara en la contemporaneidad siempre he dicho que la cultura mira pasado muchas veces no mira no vive la contemporaneidad y muy pocas veces la cultura se imagina el futuro el futuro el futuro para las nuevas generaciones fíjense bien este principio del desarrollo sostenible satisfacer nuestras necesidades culturales actuales sin comprometer la satisfacción la satisfacción de las necesidades culturales de las próximas generaciones ese es el principio de sostenibilidad ese es el principio de sostenibilidad y entonces aquí es necesaria esta idea sobre todo de estar atento a la contemporaneidad y estar atento a la innovación a los cambios y imaginarse los nuevos escenarios culturales en el futuro otra evolución más concreta es de estos conocimientos culturales clásicos como inamovibles aceptar nuevos conocimientos nuevos saberes fíjense que en principio se habló que la globalización iba a destruir las culturas no ha sido así es decir hemos de ser abiertos a nuevos saberes a una gestión del conocimiento y a los riesgos de experimentación en nuevos formatos y nuevos lenguajes expresivos y creativos que van a ser lo que se van a convertir en vanguardias y se van a conseguir y van a conseguir convertirse en clásicos en el futuro esta idea de sí a la tradición sí a la memoria colectiva pero sí también a la contemporaneidad y sí al tema del futuro y sobre todo abrirse a estos nuevos conocimientos relación entre computación y cultura inteligencia artificial y cultura aquí hay una serie de elementos que se han de discutir no podemos estar hablando aún de una cultura encilopédica del siglo XVIII y estar viviendo en la realidad que estamos viviendo en estos momentos y a la urgencia que estamos viviendo por lo tanto hay cosas que están cambiando nuestras formas de hacer por ejemplo yo estoy hablando aquí desde mi casa que yo muchos años de mi vida profesional no la había hecho nunca y ahora se ha convertido casi en una práctica habitual están pasando cosas estamos descubriendo técnicas conocimientos y saberes diferentes para interpretar nuestras realidades y esto es importante tener en cuenta otro escenario es la relación con lo privado y lo mercado esto es muy importante porque a veces en cultura parece que el mercado no interesa claro que interesa el mercado claro que interesa el mercado no interesa el mercado lo privado la cultura siempre está protegido no, no es verdad lo más importante para un país es que sus artesanos sus artistas sus intérpretes se ganen la vida se ganen la vida cuando mejor se gane la vida mejor y no pueden vivir toda esta gente del Estado el Estado puede ayudar una parte pequeña necesitan mercados necesitan mercados más amplios donde poder hacer lo que ellos quieren es decir un artista necesita pues no sé porque siempre como decía antes aceptación y rechazo no todo lo que uno hace tiene que ser aceptado por el sistema cultural en el que vive puede ser que haya rechazos hay cantidad en la historia la cultura de ejemplos de artistas y creadores que fueron rechazados por su contemporaneidad y después fueron aceptados como una gran vanguardia por lo tanto estamos en esta idea en esta idea de que la idea de mercados y sobre todo la defensa entre mercado e interés general cuáles son los servicios culturales públicos los mínimos eso se está hablando mucho ahora es decir crear unos servicios culturales mínimos que sería la garantía de Estado cubrir esta necesidad y luego el mercado y luego también todo el tema de generar una economía en la cultura está clarísimo que hacer una película en El Salvador es importante pero que encuentre mercados para vender esta película mucho más porque esta entrada en el mercado permitirá una reinversión en temas culturales etcétera cuando estamos hablando de mercados estamos hablando de mercados en ese sentido y algunos de ellos son pequeños mercados más locales más accesibles otros más protegidos etcétera que y para terminar de a veces el sistema de producción y distribución de la cultura ha sido muy poco estructurado creo que esto en los últimos años ha mejorado muchísimo necesitamos una tendencia a una estructura eficiente y de gran calidad el sector cultural tiene que demostrar que es suficiente y de gran calidad y en en el futuro en esta pospandemia que le podríamos podríamos plantear como una recuperación de nuestros sistemas culturales una recuperación una recuperación como hubo en Europa después de la segunda guerra mundial como hubo en España después de la dictadura una recuperación una recuperación de el sector cultural del sistema cultural etcétera esta idea de recuperación será necesario mucha eficacia porque ya no se aceptarán ciertos comportamientos en el mundo cultural que se aceptan hasta ahora como este voluntarismo que hay en la cultura a ti te gusta el teatro pues ya sé director general de teatro bueno que quiere decir esto es decir que una persona tiene que ser competente en los míos es decir con buena voluntad no es suficiente yo no me dejaría operar por un cirujano que tiene muy buena voluntad pero que no sabe su oficio yo no me dejaría no tendríamos que permitir que se dirigiera un museo o una persona que no tiene capacidad para hacer esto y en todo caso aquí entraría una lista importante en este nivel en esta primera parte lo que quería decir es que hay como una evolución esta idea de evolución con muchos cambios algunos ya estaban planteados de hace tiempo pero algunos se tendrán que resituar redireccionar y he dicho en el poco tiempo que he podido pues expresar estas en la segunda parte de mi intervención aquí había pensado unas reflexiones finales hemos de gestionar con más intencionalidad para orientar la acción en clave de derecho de desarrollo sostenible hemos de gestionar capaces de 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 asumir encargos sociales de la comunidad de crear nuevos emprendimientos de participar en la tencionalidad sobre todo este cambio de mentalidad para superar individualismos sobre todo en esos individualismos que el sector cultural tiene y crear espacios más eficientes y sobre todo esta idea que hemos de gestionar para las personas y con las personas y para el bienestar y hasta para la felicidad yo creo que gestionar la cultura es una gestión para la felicidad de los humanos y esta idea del pasado presente y futuro que creo que es importante tener en cuenta bien en el tema de desarrollo sostenible cambiando un tema como ha dicho Eloisa y luego si quieren yo les dejo unos textos míos que hable de esto los ODS que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no incorporaron un objetivo a la cultura fruto de todo esto que ha dicho ella es decir porque desarrollo y cultura siempre ha sido difícil de encabaje y en los objetivos de desarrollo sostenible en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible pues no se contempló la cultura por muchas razones que yo ya he escrito y interpretado no será el momento de decirlo ante este tema ante esta situación que podemos hacer cuáles son algunas estrategias la primera que ha dicho y ha dicho Eloisa interpretar los ODS y sus metas seleccionar y ver cómo la cultura puede estar presente en estos ODS porque a lo largo los ODS los ODS es la agenda la cooperación al desarrollo internacional pero más es un compromiso de toda la sociedad mundial y más allá de lo que es Naciones Unidas que puede parecer una cosa muy distante los ODS es algo que se puede llevar a cabo cada uno en su casa es decir el desarrollo sostenible necesitas el compromiso personal el compromiso local el compromiso regional todo esto para mejorar esas condiciones por lo tanto aquí una estrategia que tenemos para trabajar la cultura es integrarlas yo digo las fisuras aprovechar las pequeñas fisuras que tienen algunas metas que hablan de cultura muy mal en el texto el texto es muy malo la agenda 2030 para la cultura es un texto fatal pero buscar cómo puedo yo interpretar estas cosas en cada uno de estos lugares esa sería una gran estrategia importante para trabajar en cultura y desarrollo en este momento otra estrategia es avanzar en la conceptualización del que entendemos por sostenibilidad cultural porque la sostenibilidad que hacemos referencia es la medioambiental pero la sostenibilidad cultural es diferente la sostenibilidad medioambiental lo que intenta es conservar los ecosistemas es el máximo porque alterarlos altera el ecosistema en cultura esto no siempre es así en cultura nosotros buscamos el arte buscamos la creatividad para romper ciertos moldes y crear nuevas vanguardias nuevas formas nuevas estéticas y nuevos lenguajes y todo ese seré es un tema el segundo es este el tercero que luego trataré es profundizar en las dimensiones culturales en el desarrollo que luego trataré el tema de fundamentar en derechos culturales creo que es fundamental es decir este tema de pasar de políticas de estado a políticas de derechos que hemos hablado antes y que ustedes tendrán una sesión aquí en este curso el tema de más solidaridad internacional que hablaba al principio yo también que este problema no podemos resolver solamente a nivel local ni particular lo hemos que resolver yo no puedo resolver el problema del comité del contagio yo tengo que compartirlo con otros si nosotros comparten conmigo no podemos es decir tenemos que compartir con otros y esto es un tema importante a considerar y que no saldremos de esta si no hay solidaridad internacional a pesar de que algunos dirigentes muy influyentes a nivel internacional solo piensan en su casa y en los suyos y no piensan en los otros pero esto va a caer porque será imposible mantenerlo y en todo lo que hay que y el tema de crear contratendencias a la globalización con las realidades culturales y conseguir que la realidad cultural y las industrias culturales sostenibles se incorporen a este cambio que se va a dar en este buen no hay unos objetivos de desarrollo sostenible pero tenemos una hoja de ruta que en estas cosas y allá y para terminar déjenme que hagan hable de las dimensiones nos interesa en el tema de cultura y desarrollo profundizar en cómo podemos ya ir ordenando esta confluencia de dimisiones lo que hemos estudiado en los últimos años es que hay desarrollo cuando aportamos cuatro dimensiones básicas que son diferentes la cultura no genera desarrollo per se genera desarrollo cuando tiene intencionalidad de incidir en el desarrollo per se también genera un poquito de desarrollo pero lo que nos interesa es intencionalidad es decir si la cultura puede generar empleo pues estupendo puede generar la creación de empresas puede generar que la gente viva mejor eso es lo que genera el desarrollo es decir mejorar las condiciones de vida por tanto y esto hemos estudiado como cuatro grandes dimensiones el desarrollo del sistema cultural los aportes del cultural desarrollo la dimensión cultural del desarrollo las formas de vida y la cultura voy a profundizar un poquito cuando hablamos de desarrollo del sistema cultural estamos hablando de incidir en el sistema cultural lo que antes decía el sistema cultural este cultural quiere decir que cuando un sistema cultural es más rico pues más desarrollo genera porque tiene más posibilidades y más potencial encontraríamos las condiciones la memoria colectiva las organizaciones la comunicación la conservación del patrimonio la protección de la diversidad todos esos elementos que serían que ya conocemos que ya conocemos y que no es necesario estar profundizados sobre lo que es el desarrollo del sistema ese es un tema fundamental esto es cuando un sistema cultural está avanzado cuando un sistema cultural está estructurado y aprovecha todas sus potencialidades está generando desarrollo está generando efectos plusvalías que inciden en el desarrollo pero no solo esto no solo esto también es de pensar los aportes directos que la cultura incide en el desarrollo como decía los aportes directos tangibles empleo cuál es el producto interior bruto o la renta básica que aporta la cultura de qué manera contribuimos a la cohesión social intangible de qué manera la cultura es un elemento fundamental para la cooperación del espacio público cómo se incide en la cultura es decir aquello que la cultura incide por ejemplo incide en la existencia de una industria como el turismo es decir incide en la economía es decir no existiría cierto turismo si no hubiera patrimonio y no existiría cierto turismo si no hubiera cultura expresividad cultural aquí encontraremos esta idea de sistema cultural los aportes el tercer elemento es que el desarrollo en sí el desarrollo sostenible en sí se nutre de valores culturales propios y diferenciados el desarrollo no es igual en todos los sitios cada cada comunidad tiene su concepto de desarrollo aquello que es un desarrollo es conseguir un buen vivir un bienestar de acuerdo con respecto a mis formas culturales no un bienestar que me viene impuesto desde fuera de formas culturales la vida el ambiente la socialidad todo esto forma parte de valores culturales que inciden en el desarrollo como las creencias la calidad de vida etcétera etcétera los saberes ancestrales el conocimiento aplicado como la expresividad la creatividad ayuda a la innovación y al cambio social todo esto son dimensiones que la cultura tiene en el desarrollo y la cultura como un gran generador de capacidades es decir la cultura es un elemento generador de capacidades de capacidades culturales y otras en un estudio que hicimos nosotros relacionábamos capacidades culturales con capacidades básicas básicamente en un entorno de lucha contra la pobreza y veíamos que muchas capacidades básicas pueden resolverse mejor si hay capacidades culturales aparejadas esta idea de la educación el problema de retención de talento de conocimiento saberes de metodología de discapacidades culturales de activos que tiene la sociedad que gracias a la cultura por ejemplo una cosa fundamental que es retener talento para la propia comunidad y la retención de talento tiene que ver mucho con la vida cultural y la vida cultural rica pues no entonces estos temas esta idea general que me parece importante de generar capacidades de tal manera y ya para terminar estos cuatro pilares que estos cuatro elementos esas cuatro dimensiones me parecen fundamentales para desarrollar hoy en día trabajar en cultura y desarrollo es trabajar en este escenario en este escenario con estas cuatro dimensiones que van mezcladas que se interrelacionan etcétera que es trabajar quiere decir trabajar con intencionalidad con intencionalidad quiere decir si yo hago una actividad cultural busco la intencionalidad en que como genera capacidades como aporta valores añadidos valores agregados a mi comunidad como esto enriquece el sistema cultural todos estos elementos son los que tiene presente trabajar en cultura y desarrollo es saber saber trabajar en cultura pero también saber desde la intencionalidad incidir en la mejora de las condiciones de vida es decir relacionar esto y sobre todo sacar el máximo provecho de esta actividad cultural para no todas en actividad cultural porque hay otras actividades culturales que no tienen que tener impacto en el desarrollo no toda actividad cultural tiene per se incidente en el desarrollo sino tiene incidencia en el desarrollo cuando uno tiene voluntad de generar valores agregados generar plusvalías para que estas incidan en el desarrollo así la posición de las políticas y la gestión cultural en relación al desarrollo se basa en este principio de interpretar el encargo social nuevo y sobre todo de canalizar saber trabajar con esta voluntad de incidir en el desarrollo sostenible y aquí está la agenda 2030 como un referente porque a la hora de pasar cuentas en nuestras comunidades y en el internacional la agenda 2030 es un referente importante es decir que hemos aportado a la agenda 2030 porque la agenda 2030 es un referente internacional que sobre todo es algo que es como un código que todo el mundo ha aceptado de referencia aunque no esto no quiere decir nada más que es un código de referencia pero sí que es verdad que decir bueno hemos de luchar para mejorar esas condiciones y aquí está esta relación intrasistémica y nos encontramos en los 90 la relación donde la cultura se tiene que situar desde este escenario de sus dimensiones en el desarrollo como se incide en el cambio climático como se incide en los problemas de la humanidad en el sistema sanitario en el sistema de la movilidad y las migraciones en el mundo actual en el sistema de los reequilibrios económicos en el sistema de crear mercados culturales igualitarios para todos en esos escenarios es donde tenemos que situar la cultura y la cultura cuando trabaja desde la perspectiva de desarrollo socialismo se tiene que relacionar con todo esto con el medio ambiente con la innovación social con los cambios sociales y aquí encontraremos pues cantidad de ejemplos de cómo la cultura se incide en temas más transversales como puede ser género como puede ser nuevas generaciones juventud como puede ser todo el tema del cambio tecnológico de lo digital y más allá de lo digital porque lo digital es solamente el inicio pero toda la relación entre inteligencia artificial nuevas formas de computación y la cultura está aquí está aquí para quedarse y por lo tanto tendremos que tener presente pero lo más importante es que cuando nosotros trabajemos sistemas culturales hagamos gestión cultural con clave el desarrollo es saber aprovechar las potencialidades y aquí en este cuadro reflejo algunas cosas aprovechar y sacar el máximo de jugo para que de esta actividad cultural dé sus réditos culturales pero si es posible deje otros réditos para mejorar las condiciones humanas de nuestra comunidad y las condiciones de vida de nuestra comunidad y en ese sentido aquí está el trabajo de gestor cultural que trabaja desde este encargo social que interpreta el encargo social en un contexto determinado pero también esta gestión cultural que aprovecha la cultura y sabe dar el jugo a la cultura para que tenga un impacto en el desarrollo que es el objetivo que perseguíamos desde siempre y que la cooperación cultural la acción internacional tiene que plantearse en el contexto que estamos viviendo muchas gracias muchas gracias Alfon por por esta presentación por aclarar todos estos conceptos y yo animaría a todos los participantes a que puedan aprovechar estos minutos para poder realizar sus preguntas si tienen algunas dudas si tienen algunas cuestiones que desean plantearle a Alfonso Grecia Valenzuela pregunta ¿cómo se plantea la divulgación cultural en este nuevo contexto de pandemia y de crisis sanitaria? pues va a cambiar mucho porque yo la semana pasada después de seis meses fui por primera vez al teatro y es una experiencia nueva es decir sentados la gente llenábamos el teatro menos de la mitad del aforo entonces entrábamos en orden salíamos en orden por filas como la escuela era emocionante pero va a cambiar van a cambiar muchas formas por ejemplo la divulgación cultural en este festival que hay aquí en Cirona se han planteado hacer el teatro también en streaming y el problema está en el streaming que está si la cultura se convierte todo en gratuito y aquí han hecho como una entrada para verlo en streaming en vivo en directo pero esto se va a imponer por ejemplo se va a imponer esto yo creo que yo he entrado en esta pandemia a visitar en algún museo del mundo exposiciones temporales y las he visto a través de de realidad virtual en tres dimensiones etcétera y he entrado y ha sido una experiencia interesantísima por lo tanto dentro de unos años se valorará pues mire aquí han venido 500 500 butacas en el teatro pero pero por otro lado ha habido 3000 personas que han visto el espectáculo en directo o en la exposición hemos tenido tantos visitantes tantos tanto público pero también hemos tenido visitantes eso se va a imponer se va a imponer porque no quiere decir que anule el teatro en vivo no quiere decir esto ni mucho menos sino que se va a imponer encima yo siempre digo que la cultura son capas son estratos se van a imponer encima formas diferentes de hacer la divulgación cultural nos encontraremos con las barreras sociales de estas grandes brechas sociales que puede ser que este avance tecnológico se estén creando no digo que no no hayan problemas pero sí que se va a alterar mucho sistema de este tema y lo y lo y lo y lo telemático se va a convertir en algo habitual como estamos haciendo nosotros ahora aquí se va a convertir en algo habitual y bueno no me parece mal no me parece mal que por ejemplo yo estoy impartiendo ahora un curso en la universidad en Colombia que hasta ahora pues tenía que ir 15 días al año yo a Colombia y ahora estoy impartiendo la diferente ¿no? ¿es mejor o peor? no es mejor ni peor es diferente es diferente es diferente pero sí que tiene valores añadidos hacerlo de esta manera como tiene pérdidas de otros esos temas eso será el gran debate el debate la gente por ejemplo la gente dice el libro el libro digital el libro el libro el libro el libro el libro el papel sí sí todo lo que quieras ¿no? es verdad que el papel tiene un significado ¿qué ha pasado al final? que el papel no desaparece y el libro tampoco es decir las dos cosas coinciden ¿no? coinciden como la música en directo y la música enlatada siempre ha coincidido ¿no? entonces esto la divulgación cultural va a cambiar de formatos y hay unos formatos que desaparecerán y otros que aparecerán otros de nuevo y aquí la innovación cultural y la innovación tecnológica va a jugar un papel importante muchas gracias Alfonso Claudia Meyer menciona lo siguiente buenas tardes a la fecha en el país en El Salvador no contamos con un plan de gobierno y en la cartera de estado que ve la materia la materia funciona a través de lo que se planteó en campaña al no tener esa visión marco de carácter estatal ¿es válido enmarcar la hoja de ruta de lo académico social en los ODS acorde a las necesidades locales? Sí los ODS se pueden aplicar es posible que un estado una nación no tenga no tenga un plan para los ODS pero lo local sí seguro seguro para mí el desarrollo es local el desarrollo no es nacional el desarrollo se computa nacionalmente pero el desarrollo es local el desarrollo se da en forma en dinámicas locales por esto si no lo conoce la Agenda 21 de la Cultura tiene muchos documentos como aplicarlo a nivel local han hecho trabajos muy interesantes Agenda 21 de la Cultura de ciudades y gobiernos locales unidos han hecho muchos documentos porque en lo local sí que hay unas dinámicas muy claras donde se cambian las prácticas y las formas de hacer es decir si tenemos que cambiar un modelo entonces lo nacional tiene su función pero lo local es el motor del desarrollo el nacional puede hacer otras funciones fíjese lo nacional para mí es más facilitador del desarrollo más facilitador y a veces en las políticas nacionales entorpecen el desarrollo local no es que no es que faciliten lo entorpecen en todo caso las dinámicas locales dinámicas locales inteligentes cuando digo dinámicas locales no estoy hablando de localismos ni de clientalismo local ni todas estas perversiones que son perversiones inteligente con buenos retos tiene un papel importantísimo en los ODS importantísimo no es único porque necesitamos todos pero es el lugar fundamental porque es el lugar donde el ciudadano lo va a percibir que ha cambiado algo en su vida es decir si ha cambiado la polución lo va a percibir en lo local si ha cambiado las condiciones sanitarias lo va a percibir en lo local si ha cambiado las condiciones de discriminación de género lo vamos a percibir en lo local lo que pasa es que también es necesario las políticas nacionales Gracias Alfonso Laura Sofía Sánchez pregunta ¿qué estrategias se pueden tener en gestión bajo el nuevo contexto teniendo en cuenta la bioseguridad sin sacrificar lo económico para quien trabaja del arte? Bueno esto el arte siempre ha trabajado en esta en esta frontera en esa frontera entre una actividad que responde a una expresión de la persona con una actividad que puede convertirse en un medio de subsistencia de esta persona mucha gente crea y no toda la gente que crea los creadores los artistas llega a subsistir de su arte solamente llega a una minoría la mayor parte de la creatividad de un país está en en la esfera no no productiva diríamos del arte y esto es una riqueza es una forma clarísima no toda la gente del arte llegará a este nivel esto quiere decir que los artistas no se por muchas razones a mí me gusta mucho esta expresión la cultura es un conjunto de aceptaciones y rechazos mira Van Gogh Van Gogh que era holandés lo trataban como loco y se marchó de Holanda al sur de Francia y al sur de Francia pintó todas sus obras durante su vida ese señor no vendió casi ni un cuadro pintó un cuadro y fue rechazado por la por la sociedad calvinista de Holanda ahora es el símbolo de un país y le hacen el gran museo nacional en la capital de Van Gogh holandés así allá en su momento fue rechazado y tratado mal esta idea esta imagen nos sirve para entender que a veces las relaciones no son directas y que a veces son muy contradictorias en cultura pasan cosas muy contradictorias pero pero sí que es verdad que que todo el tema del arte puede modificarse bastante puede modificarse bastante porque seguro que va a ser alterado fíjate la cultura se está modificando fíjense la industria de la música que ha pasado en las últimas décadas del disco que vivían del disco ahora viven de la música en directo y la música en directo es lo donde es decir ha vuelto la música en directo y la música en directo tiene un impacto local enorme porque la música en directo se da en el territorio en el espacio local vamos a observar vamos a observar cosas muy extraordinarias en el futuro y sobre todo algunas preocupantes podríamos decir o que alguien las puede vivir como amenazantes pero bueno esto también demuestra que la cultura está viviendo esta contemporaneidad que le toca vivir que está un poco bailando en relación a todo lo que está pasando y creo que esta manera de alterar un poco la cultura el status quo de la cultura que todo está situado y es bueno que le venga un poco de terremoto y que le obligue a reaccionar ante todo lo que está pasando ahora y que van a salir cosas muy interesantes seguro un poco por esta misma línea Luz Espinosa preguntaba ¿qué desafío se enfrenta la arista del patrimonio cultural? frente a la pandemia y su relación con las brechas sociales ¿cómo lo están enfrentando en España? Bueno el patrimonio cultural es muy grande es decir claro si hablamos de un patrimonio cultural en un sentido integrado el patrimonio natural estaría dentro es decir en esta visión de patrimonio cultural muy amplio sin que entendemos que el paisaje forma parte del patrimonio cultural el paisaje o los paisajes culturales que también es un tema estamos hablando de un patrimonio cultural muy amplio si hablamos del patrimonio cultural clásico inmueble o inmaterial que es el inmueble y el inmaterial va a sufrir claro que va a sufrir fíjense bien ustedes saben que Barcelona vive del turismo ¿no? Barcelona está vacía de turistas está vacía de turistas y en Barcelona hay una iglesia una cosa rara que es de Gaudí que se llama Sagrada Familia no sé si ustedes han oído hablar de esto una cosa a mi modo de ver no es que no sea interesante pero que si es un artista del 1907 y que el 2020 aún estemos haciendo una obra que no dejó planos ni nada es discutible lo que sea es igual pero la Sagrada Familia era un negocio estaban construyendo porque el obispado que es el que tiene el patrimonio como vendían tantos boletos millones de boletos millones de boletos a los turistas pues estaban subiendo las paredes de este recuperación patrimonial o recreación patrimonial bueno viene la pandemia y han suspendido las obras han despedido a todos la gente de la construcción han suspendido las obras porque se han determinado el dinero se han determinado lo que alimentaba el dinero que es el turismo quiere decir que mucho patrimonio cultural se tendrá que replantear su función porque a veces mucho patrimonio cultural está más pendiente más pendiente más pendiente de satisfacer al turista que satisfacer a su conciudadano más pendiente de conseguir el máximo de ingresos explotando su propio patrimonio que asumiendo la función social que tiene el patrimonio a nivel educativo y a nivel de de representar signos de identidad de la propia comunidad por lo tanto el patrimonio va a sufrir porque el turismo no va a crecer nunca más como ha crecido yo la semana pasada pasé por el aeropuerto de Barcelona y vi una escena dantesca que parece de ciencia ficción no había nadie claro una ciudad como Barcelona que han desaparecido los turistas fíjense bien Barcelona tiene un millón setecientos mil habitantes y tiene casi ocho millones de turistas fíjense es decir la proporción casi cada ciudadano de Barcelona tiene seis turistas para él es decir que va a pasar y va a haber cambios y yo creo que muestra que resitua y luego tendrá que recuperar aquella función función importante de conservación de memoria colectiva de saber de quiénes somos de dónde venimos para dejarlo para las nuevas generaciones sostenibilidad y aquí recuperar esto no nos interesa tanto el patrimonio para exponer y atraer turistas que también es importante porque genera riqueza y tiene un efecto sino también para pensar en dejar bien estudiado bien investigado bien referenciado lo que son nuestros antecedentes para dejarlo estudiado para las nuevas generaciones vinculado también con el tema de memoria que precisamente sobre patrimonio y memoria hablaremos en la jornada de mañana Carlos Eduardo Colorado también preguntaba cómo la memoria se vuelve conservadora cómo se puede construir un diálogo entre memoria y lo contemporáneo bueno ese es el reto la memoria no es conservadora no es conservadora pero los conservadores se apropian de la memoria Manuel Castells en su excelente libro La era de la información en los años 80 de los pasados siglos 90 80 90 creo que es tiene un capítulo que habla de identidades culturales que yo le recomiendo porque yo creo que es de las cosas más finas que se han escrito sobre identidad cultural más allá del mito y él habla de diferentes identidades culturales y tiene una categoría que dice las identidades refugio las identidades refugio y estas identidades refugio son la base de los fundamentalismos porque son identidades culturales pero son identidades culturales que solo miran al pasado y utilizan el pasado para interpretar el presente piensen un poco la cantidad de identidades culturales actuales en el mundo que son utilizadas manipuladas porque saben ustedes que las identidades siempre han sido manipuladas y son de gran interés para manipulación de los populismos y los nacionalismos los nacionalismos van en contra de la diversidad de identidades los nacionalismos no no entienden o no aceptan que su realidad es pluridentitaria no la aceptan y no aceptan el principio de la declaración de derechos culturales de Fribourg que dice toda persona tiene derecho a escoger su identidad cultural y su comunidad cultural de referencia soy yo quien escojo la identidad no me la da nadie no me la da mi carnet de identidad mi pasaporte ni de la etnia que viven mis padres de la identidad cultural es una cuestión que ejerzo yo como libertad del individuo aquí hay un tema importante mucho trabajo que hacer entonces claro la memoria es importantísima fundamental pero una memoria no manipulada no digan que la memoria es conservadurismo la memoria no es fundamental saber dónde venimos como la historia pero yo aprendí en el primer curso que tuvo un gran profesor de historia en la facultad que dijo la memoria estudia el pasado para resolver no decía la historia estudia el pasado para saber dar respuestas a los problemas del presente José Fontana es uno de los de los profesores de historia más importantes que ha habido aquí en Cataluña entonces claro esta idea de que la memoria no sirve para vivir la contemporaneidad porque la memoria estudia muy bien pero no quiere trasladar aquello que era memoria a la contemporaneidad y la contemporaneidad es alterar la memoria alterar la memoria y aquí el arte tiene una función importante Gracias Alfonso tenemos dos preguntas más tres una vamos a aprovechar para hacer una pequeña promoción pero tenemos dos preguntas de Elizabeth Méndez pregunta ¿cómo afectará la poca interacción entre personas en los espacios culturales en el crecimiento en la cultura? ¿puedes repetir? ¿cómo afectará la poca interacción entre personas en los espacios culturales en el crecimiento en la cultura? Claro cambiará mucho porque a veces hablando una vez hablando aquí con Jesús Martín Barbero aquí en Girona íbamos por la calle íbamos visitando centros culturales y me decía aquí una cosa es la cultura del roce cultura de tocarse de roce de estar cerca de proximidad ¿no? esta cultura del roce se ha visto alterada por toda la pandemia ¿no? ya no puedes tocar ya no puedes abrazar ya no puedes estar sentado al lado de alguien ¿no? yo fui al teatro estaba sentado aquí y mi esposa estaba a dos sitios para allá ¿no? no estamos de lado ¿no? es decir cosas que compartíamos ¿no? es decir no compartes una mesa en la biblioteca puedes hacer talleres puedes hacer cosas de expresión corporal ni expresión todas esas cosas alterarán bastante la educación cultural y creo que esto afectará a los niños yo creo que sí yo creo que sí yo lo vivo por mis nietas que me explican cómo viven ellas la pandemia y las escucho y bueno explican tienen vivencias claro será una generación que ha vivido esto no digo que sea positivo o negativo es decir no no soy en ese sentido catastrofista ¿no? pero sí que esto afectará y cambiará formas y muchas personas tardarán mucho tiempo a ir al teatro o a ir al cine porque tendrán miedo de compartir con otros o ir a una discoteca y hay gente joven que ha cambiado pautas por lo tanto habrá consecuencias creo que después esto volverá otra vez y pasará etcétera pero sí que tendrá unas ciertas consecuencias y también emergerán cosas nuevas seguro que bueno yo estoy observo que están apareciendo cosas muy interesantes ¿no? como iniciativas y cosas de ser diferentes pero sí que afectará afectará y sobre todo esta cultura latina nuestra que somos tanto de estar cerca de tocarnos ¿no? esta no es casualidad que que la pandemia se contagie más en los países mediterráneos que en el norte de Europa ¿eh? porque aquí hasta ahora que ha hecho calor toda la gente quiere salir a la plaza a tomar cervezas y claro allí el contagio es mucho más fácil cuando más entonces ¿qué ha pasado? pues mira hoy aquí aquí donde yo vivo se han cerrado todos los bares todos los restaurantes todos para evitar más contagios ¿no? y seguro que se reducirá porque digamos en contagios ¿no? es decir estamos aquí conforme entonces todo esto va a variar y va a influir ¿no? los gestores culturales yo creo que tienen que estar observando críticamente lo que están haciendo pensando aquí y observando y intentando buscar interpretaciones de qué está pasando y cuáles serán las consecuencias en un futuro y los gestores culturales tienen que hacer esto y además tienen que hacer prospectiva ¿cómo será esto? ¿cómo va a cambiar? pensar en el futuro es pensar en las nuevas generaciones pensar en el futuro es pensar en sostenibilidad en sostenibilidad en sostenibilidad no sostenibilidad mira no sostenibilidad es pensar en el futuro es pensar en el futuro y esto a veces en cultura cuesta un poquito gracias yo no creo yo no creo que pueda haber un programa de formación que contemple todo yo creo mucho en la formación continuada es decir una persona estudia estudia y hace unos estudios básicos pero luego se va formando y además lo que caracteriza lo que está pasando es que la universidad muchas veces ya está muy desfasada muy desfasada por ejemplo lo que enseña una universidad en ingeniería informática lo que enseña un profesor en la universidad cuando sale este alumno al mercado la informática está en otra esfera nunca y más la universidad nunca entonces lo que hace la universidad es ordenar es ordenar es dar unos contenidos sobre todo una capacidad para tú ir adquiriendo más conocimientos esto es un aspecto por esto si yo tengo alumnos de gestión cultural que han estudiado derecho cuando vienen a la maestría a estudiar gestión cultural yo ya sé que vienen de derecho lo que me aprecio es que ellos han estudiado todo el grado toda la licenciatura en derecho esto quiere decir que han ayudado han estructurado su capacidad de aprendizaje alrededor de una disciplina de unos campos y esto es un valor un valor es decir yo contrato ingenieros esto es una frase de un director de una gran multinacional de España dice y ya sé que 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 todo lo que yo necesito les enseñaré a partir de ahora que trabajan conmigo pregunta y por qué contrata ingenieros de la universidad porque han pasado por la universidad y han sabido organizar su pensamiento y la gente puede adquirir otros conocimientos eso es una primera reflexión la segunda reflexión es que en gestión cultural no puedes saber de todo no puedes saber de economía de derecho de recursos humanos de infraestructuras etcétera no puedes hacer voy a enseñarte de todo yo voy a enseñarte lo que es necesario y tú tienes que saber apreciar dos cosas que yo valoro en un gestor cultural primero competencia en identificar lo que no sabe lo que no sabe es decir y competencia en saber buscar el conocimiento que lo sabe eso son dos competencias que yo reclamo quiere decir si yo una persona delante de un proyecto y pongo yo personalmente y a mí me dicen oye tienes que gestionar un proyecto con no sé dos millones de euros yo no soy un experto en contabilidad y en economía mi mayor decisión será saber que yo tengo que tener en mi equipo alguien que tenga esta competencia o competencia en en marketing en comunicación no pensar que un gestor cultural sabe de todo o sabe todo sino que sabe lo que es necesario para un proyecto y sabe buscar la competencia sabe buscar la competencia y esto es fundamental fíjense en en una industria cultural moderna como es el cine pues un señor tiene una idea y un director el director no sabe de todo el director busca a alguien que le busque actores busca a alguien que le busque espacios busca a alguien que le cree la tal cosa otro que le hace la música y lo que hace es luego armonizar todo esto y sale un producto esto es los proyectos culturales saber un director sabe que es muy importante la música pero no sabe de música sabe que es muy importante la economía pero no sabe de producción cinematográfica entonces esta idea entonces un gestor cultural tiene que tener una formación y sobre todo tiene que tener una actitud una actitud muy clara respecto a su saber y a los saberes necesarios para el proyecto que tiene que afrontar y a partir de aquí si tiene esto ya me lo que a mí me preocupa es que alguien me dice que sabe gestión económica y no ha gestionado nunca nada me preocupa más esta que el que es muy consciente de su límite porque sabe que buscará compensar este déficit que tiene para un proyecto cultural es necesario aglutinar conocimientos y saber dónde están esos conocimientos hace un tiempo se decía los que somos más viejos podemos decirlo un gestor cultural vale lo que vale su agenda su agenda de contactos ¿qué es una agenda? una agenda es ¿quién sabe de esto? ¿quién me puede proporcionar esto? ¿quién me puede proporcionar el equipo de sonido? ¿quién me puede proporcionar esto? hoy la agenda no es la importante porque ha aparecido Google que es un gran invento que te permite sin agenda encontrar cosas pero también para preguntar a Google es necesario tener tener agenda tener agenda porque la agenda es la que compone las cosas este yo creo que es el reto de la gestión cultural en este momento esa misma frase ocupaban mis profesores en periodismo periodista vale lo que valen sus fuentes muy por esa misma línea tenemos una última pregunta que creo que va más dirigida hacia nosotros por eso la hemos dejado para el final Luz ha sido la primera en hacer esta pregunta pero no es que no no quisiésemos responder es que la estábamos reservando para dar pie Luz Espinoza al inicio del todo preguntaba cómo hacemos para tener acceso a libre intersecciones en físico que mencionaba Eloisa al inicio de su presentación y si habrá versión digital de él no sé si Eloisa quieres responder tú o respondo yo creo que tú vas a poder contestar la mejor que yo pero bueno presentación en físico va a haber hoy mismo y a partir de ahí sí que buscaremos la manera de hacerlo llegar a la gente que no pueda venir esta tarde porque os podéis imaginar ahora con las aforos reducidos se ha de acceder al centro cultural por inscripción previa o sea no hay ningún requisito más que inscribirse y los 20 primeros pues son los que podrán venir a la presentación entonces esta tarde se van a repartir ya ejemplares físicos y a partir de ahí una vez ya ordenemos los horarios del centro cultural se establecerá alguna manera que todavía no hemos cerrado de que se pueda venir a recoger el libro quien esté interesado pero no sé si Cris puede añadir algún detalle más porque lo que nos hemos centrado en un principio es en la presentación de esta tarde y a partir de ahí ya veremos cómo podemos seguir con la distribución ¿no Cris? No sé si me he dejado alguna cosita Así es hoy a las 3 de la tarde a las 6 de la tarde perdón en unas cuantas horas vamos a tener la presentación en físico de la publicación junto con Miguel Hueso Misco Carla Miranda y Dalia Chévez si quieren llegar les estoy compartiendo ahorita en el chat un formulario en el que pueden inscribir que todavía nos quedan algunos cupos porque el aforo como mencionaba Leisa es limitado si quieren ejemplares en físico y no pueden llegar hoy les estoy dejando mi correo electrónico pueden escribirme para coordinar que puedan ir a retirar un día que fijemos de la semana también los ejemplares que deseen sobre todo si forman parte de instituciones educativas si quieren hacer algún pedido más grande también pueden contactarme y la versión en digital también la vamos a subir hoy les vamos a compartir el link a través de nuestra página web de nuestras redes sociales pero también con mucho gusto se pueden poner en contacto conmigo y se lo hacemos llegar pues con esto invitándoles a esta tarde a seguir hablando sobre estas relaciones entre cultura y desarrollo después de esta primera sesión inaugural junto con Alfonso Martínez que te agradecemos nuevamente estar aguantando hasta casi las 12 de la noche hora española para platicar con nosotros muchas gracias también Eloisa que también estás ahí desde España trasnochando ya casi un gusto que nos hayan acompañado y dar el pistoletazo de salida de este seminario en el que vamos a hablar de muchos de los temas que ya han planteado de memoria de patrimonio de la situación de los artistas de derechos culturales así que les esperamos a todos a partir de mañana en el mismo enlace acá para seguir con otra ponencia en esta ocasión nos acompañará el director de la imagen del museo de la imagen y la palabra Carlos Enrique González Paula Álvarez gestora cultural que ha trabajado durante muchos años en El Salvador y que fue la coordinadora de la publicación Intersecciones y del seminario anterior y Sebastián Valenzuela Valdiva artista investigador y curador chileno responsable de pensamiento del museo Salvador Allende quien va a hablar también sobre patrimonio comunitario así que sin más muchas gracias Alfons nuevamente gracias a vosotras gracias hasta mañana un abrazo hasta mañana un abrazo gracias Alfons adiós adiós chao